La verdad que estamos cerrando un mes muy intenso de mucho trabajo con charlas en las instituciones de San Justo. A raíz de eso y del ECO nos han pedido en Crespo, Escalada, Callastacito y otras organizaciones, ONG, para que podamos ir a hablar un poquito de esto que es la prevención de cáncer de mama. Estamos trabajando a nivel nacional con una campaña de postergación que pusimos en boca de todo el Día Mundial del Cáncer de Mama, pero hemos logrado, por suerte hoy nos avisan, que se hicieron 600 mamografías más en otros lugares y acá en San Justo tenemos 100 mamografías ya hechas en estas dos semanas de campaña en el hospital. Así que esto es como el corolario, el broche de oro de todo el trabajo. Es devolverle a la comunidad, como siempre decimos, algo de todo lo que nos brinda para que nosotros podamos hacer este trabajo. Bueno, Ileana, la gente las conoce, saben quiénes son, pero ¿cuántas mujeres trabajan detrás de esta gran organización, esta gran ONG? Bueno, no somos muchos, no somos muchos, sería bueno que se nos sumen porque las demandas crecientes que tenemos, las necesidades de los pacientes oncológicos hacen que tengamos que abordar diferentes situaciones temáticas y a veces estamos un poco desbordadas con respecto al trabajo porque no queremos desatender a nadie. En el momento que un paciente oncológico te pide ayuda o la familia hay que estar y hay que a veces golpear puertas y hacer lo que parece imposible para poder solucionar lo mejor posible la situación, para poder acompañar, para poder estar. Y bueno, muchas de nosotras también somos pacientes oncológicos. A veces nuestras familias tratan de ponernos límites, todavía no lo lograron porque sí, tenemos el sí fácil para acompañar a la gente. Así que bueno, invitar a todo aquel que se quiera sumar a nuestro trabajo va a ser bienvenido y nosotros felices de poder realizarlo. La verdad que yo cada día estoy más contenta de poder estar cerca de la gente que lo necesita de esta manera.